La verdad es que ha sido una pena porque, bajo mi punto de vista, creo que con el balón hemos sido superiores, hemos tenido también ocasiones, y es verdad que nos ha faltado un poquito a lo mejor de claridad adelante, pero bueno, yo creo que el equipo ha estado muy bien, hemos trabajado duro contra, como has dicho, un equipo de primera división que al final nunca es fácil, y bueno, yo creo que esa es la línea a seguir, hemos jugado muy bien, contentos con el trabajo del equipo, y toca seguir, no queda otra. Quería preguntarle también por la actuación en mano, ¿cómo lo has hecho tú? Bueno, al final, el partido ya ha finalizado, tampoco podemos quedarnos con eso porque al final no vamos a sacar nada, pensar en el siguiente partido y ya está. Bueno, es lo que te he dicho, que al final, nosotros creo que hemos sido superiores con el balón, ellos pues bueno, tampoco es que hayan creado mucho juego, sí que es verdad que hemos sufrido, hemos estado un poquito imprecisos en el juego, en el balón parado, ellos han tenido la suerte de meter el gol ese, y al final, pues bueno, nosotros no hemos tenido la suerte de que nos entre, y sí, al final, bueno, creo que hemos sido superiores y la suerte no ha estado de nuestro lado hoy. Tampoco, con su caso, con el antes de San Diego, tampoco en el que yo he dicho, en ese balón que mandabas a la madera, que vas tú mismo, los prestos de la defensa, ¿estás bien? Sí, la verdad que sí, cuando le he pegado, cuando iba yendo para la portería, yo la veía adentro, cuando he visto que estaba en el palo, se me ha caído el mundo, porque bueno, era bastante clara, y bueno, al final no he tenido la suerte de meterla, pero bueno, nos quedamos con el trabajo del equipo, contento también individualmente, y nada, toca seguir y pensar en el domingo. Toca pensar en ese partido, el de Algeciras, para que se le saca los tres puntos, y que o vallice vacaciones, de la mejor manera posible, contra el equipo que está allá arriba, y que está cerca a ese positivo final, que es posible. Sí, sí, la verdad que sí, ahora toca pensar en el domingo contra el Algeciras, que no va a ser un partido fácil, que es verdad que contamos con el punto de ventaja de que jugamos en casa, que al final, con la afición y con todo, siempre ayuda, pero bueno, hay que pensar el domingo, trabajar igual, intentar que se queden los tres puntos en casa, y seguir con la dinámica del equipo, que bueno, a ver si podemos irnos de vacaciones en cabeza de la liga, y contentos. Una opinión que, por cierto, hoy ha estado de vuestro lado, más de cuánto es una persona que jueves, en frente de viernes, no está mal, ¿no? Sí, no, la verdad que el equipo está más que contento con la afición, están con nosotros a todo momento, en buenos y malos momentos que hemos tenido, y la verdad que eso se agradece un montón, porque al final es un apoyo que el equipo necesita, y cuando está así de nuestro lado, es lo mejor, es un jugador más.